Ha corrido la primera semana del 2019, ¿has preparado tus objetivos y sobre todo los objetivos de tu familia? Pues vamos a ver cómo hacerlo, te invito. Hola, hola nuevamente, bienvenidas al canal de Katia Man en Madres Emprendedoras. El día de hoy, viernes 4 de diciembre del 2019, ¿cómo pasa el tiempo? Ya está corriendo la primera semana del mes del año del 2019 y en el tema, ya saben, los días viernes hablamos sobre madre versus emprendedora y específicamente en la sección de Mujer, Familia y Trabajo, les traigo a colación un tema muy interesante y es que al inicio del año debemos plantearnos objetivos, claro está, ¿no es cierto? Pero aquí les invito a hacer un ejercicio de objetivos con la familia, es muy importante. Va a ayudar en muchísimas áreas, ¿por qué? Porque vamos, primero va a ser un espacio en el que vamos a poder compartir con la familia, la familia unida, va a plantear cuáles son sus objetivos, sus expectativas que aspiran para el 2019 y nosotros obviamente como madres vamos a escucharles, escuchar atentamente es muy importante, vamos a apoyarles en esas ideas, nos podremos descubrir, podremos identificar cuáles son sus miedos, sus expectativas, compartir para que todos los miembros de la casa conozcamos en qué onda está cada miembro de la familia, ¿no es cierto? Incentivarles también para que hagan lo que les encanta hacer, como seres holísticos también debemos plantearnos objetivos, dos o tres objetivos en cada una de las áreas, por ejemplo, doy un ejemplo, como madre, como esposa, como hija, como empresaria, como profesional, como miembro activo de una comunidad, sobre todas esas áreas, cuáles son los objetivos planteados para el 2019, es importante realizarlos, ¿por qué? Porque nosotros, recuerden, somos los arquitectos de nuestro destino, si no visualizamos qué queremos en nuestra vida, pues eso sencillamente no se va a plantear, nosotros es el primer paso para construir esa visualización y hacer esta tarea en familia va a ayudar muchísimo a unir la familia, nos va a permitir afrontar de mejor manera los conflictos, hacer solidarios, amarnos y respetarnos como somos seres individuales. Y en este enfoque también deberíamos tomar en cuenta los objetivos personales de cada miembro y los objetivos comunes en la familia. Por ejemplo, aquí es muy importante qué actividades en tiempos libres va a hacer la familia, qué responsabilidades va a tener los hijos, cada miembro de la familia. Bueno, les quiero compartir que yo ya hice esa actividad y nosotros nos reunimos en grupo, hicimos un collage en una página A3 donde plasmamos nuestras ideas y después cada cual expuso que quería hacerlo. También lo recomendable de aquí es terminar una vez hecho este collage porque se plantean los objetivos como a muy grosso modo. Es importante como madres ayudarles a que aterricen esos objetivos planteando fechas, cuantificando en fecha, en tiempo, cuál es ese objetivo que quieres realizar. Obviamente también debemos plantearnos objetivos alcanzables para no estar frustrados al final del año. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Aplícalo con tu familia como madre emprendedora. Debes fomentar el que tu familia visualice a dónde camina cada año. Así que si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. Recuérdate activar las campanitas para que te lleguen las notificaciones. Subimos tres videos a la semana. Si quieres escuchar más, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchas en diferentes plataformas. Ya estamos en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en Evox. En fin, en la cual más te sientas cómoda. Y también te invitamos a que contactes en katiaman.com, me contactes. Quiero recibir tu feedback. ¿Qué te parecen los videos que estoy subiendo? Sugerencias, comentarios. Y también a que voten por los cursos online que vamos a subir el mes de marzo de este año. Un abrazo, bendiciones.